¡Hola amigos y bienvenidos a otra edición de W2B en español! Nosotros somos Carlos Cabrera y Jerry Soto y esta semana nos enteramos de que la lesión que tenía en la rodilla Seth Rollins se agravó debido al ataque salvaje del cual fue víctima a manos de esa molla y también la participación de Rollins en Resimedia está en Veremos. Ahora eso sí, dejó saber a través de los medios sociales que bueno, uno que agradecía al universo por el apoyo y desearle pronta recuperación y además de eso decía algo muy interesante y es, mis planes con Triple H no han cambiado, yo quiero desconchuflar a Triple H, así mismo lo escribió. Exactamente, eso está propuesto y esperemos que se recupere, prontamente se robó la necesidad. A propósito del hombre que lo atacó y le hizo daño, Samoa Joe se presentó en Monday Night Ball para firmar oficialmente el contrato que lo valida como miembro oficial del elenco. Ahora, hubo una superestrella que como que se sintió aludida, como que dijo, este hombre no me conoce, tal vez yo debo presentarme a Roman Reigns, el poder personificado llegó directo. Bueno y la cosa comenzó a calentarse y el gerente general que estaba ahí presente, Miss Fully, vio una maravillosa oportunidad para pactar un combate, así que más adelante en la velada, tendríamos a Samoa Joe contra Roman Reigns. ¡No! ¡Se ha recuperado Roman, carca a la derecha! ¡Viene! ¡No! ¡Preparándose para aniquilar a Samoa Joe! ¡Que no, que acaba de firmar un contrato! ¡Inchúa astrutamente, sabiamente! ¡Se sale del ring y viene Roman! ¡Pontado en la cabeza, en la cara de Samoa Joe! Sería garrafal para Triple H, le estarían escupiendo la cara a Triple H, así como se lo hizo de alguna forma a Rawlings, se lo estaría haciendo en este momento a Roman Reigns, desguañingando a su destructor. ¡Wow! ¡Qué manera de recurrir a lo que tiene ahí, lo que tiene ese de recero en el tanque! ¡Y la derecha del superhombre acaba de enviar de espaldas contra la dada de Samoa Joe! ¡Oh no! ¡Qué van a bajar las luces en su primera noche, Rawlings! ¡Ay, qué pasa aquí, qué pasa aquí! ¡Imagínate qué pasa aquí! ¡Oh no! ¡No, no! ¡Bueno, esto va a ser un tu me daje, yo te doy, tu me daje, yo te doy! ¡Qué tiene que ser aquí, Braun Strowman! ¡Bueno, ya Mick Foley dijo que lo iban a enfrentar en algún momento, ellos dos! En first lane, Roman Reigns va a enfrentar a Braun Strowman, ahí lo que sigue, Reigns al entrometido. Pero ese golpe le hizo nada, ahora sí, la derecha del superhombre, lo manda lejos y mire, la enorme patada a la nuca de Roman Reigns por la espalda atacando y no es más Samoa Joe. ¡Rebota el engaño brutal! Suplexi contra Don a 1 a 2, y se lleva la victoria de Samoa Joe, anótenle la ayudita a Braun Strowman. Bueno, el ganador es Samoa Joe, te voy a decir algo, y espero que no me escuche el monstruo entre hombres, de alguna forma empañó la victoria de Samoa, porque la gente siempre va a poder decir con una ayudita de alguien, como acaba de decir quien ya conoce. No voy a estar de acuerdo con quienes opinan que era inevitable la victoria de Samoa Joe, porque estaba perdido hasta que apareció Braun Strowman. Y eso cambió definitivamente el pulso del combate, la victoria ya la tenía cerca el Roman Reigns, observen, tiene que recurrir a la derecha el superhombre para borrar del mapa momentáneamente a Braun Strowman, y vendría la patada por la espalda para Roman Reigns, como decía Samoa Joe. Yo no tengo bola mágica, ni voy a competir con Walter Mercado, pero sabes qué, lo que iba a pasar en la lucha, no sé. Vi lo que pasó, y Samoa triunfó, y ahora, lo que podría pasarle a Roman Reigns cuando se enfrente finalmente a este monstruo entre hombres, puede ser absolutamente devastador para la carrera de Roman. Tremendo el bombazo con el cuerpo de Roman Reigns sobre su hombro y corriendo hacia el frente a Braun Strowman, y esto bien pudiese suceder en fase, ahora yo me pregunto, cuando esté en mejores condiciones de Roman Reigns, y no haya sido castigado como fue castigado en este combate por Samoa Joe, si las cosas van a ser iguales para Braun Strowman. Bueno, la gente está gritando, gracias Strowman, lo dice la gente, no yo, yo con mi trabajo periodístico como Austin Aries. Y en segundo lugar te voy a decir, este hombre está llamado a destruir, este hombre nació para destruir, sea quien sea la víctima va a sentir el peso de Braun Strowman. Definitivamente aquí, ha colaborado con sus intenciones, el ataque salvaje y la traición de Samoa Joe sobre Roman Reigns. Total. Un vaso, un vaso ahí en el pecho de Roman Reigns. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? No, 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 no. No va a guardar nada para Fastlane. Eso sería acabar con la carrera de Reigns, por Dios. Eso es lo que él quiere hacer. Intenciones diabólicas en el monstruo entre hombres. Armado con la parte superior de la escalera metálica, mire, impacta de lleno, Roman Reigns en la cara directamente. Señoras y señores, este hombre puede hacerlo. Físico aterrador. Este hombre puede sacar de camino para siempre a Roman Reigns. Te lo dije que tenía en la mira, le está gritando en su cara a Roman Reigns, lo vuelve a cargar, se lo coloca sobre el hombro de él y corre con él. Y no, no, no. Acaba con la barrera, impactándolo con el cuerpo de Reigns. Este hombre es un monstruo Entre hombres es una abominación Y yo sé que tú puedes decir Que Roman Reigns estaba cansado Por la gran paliza que le estaba dando Samoa Pero no puede, no puede con Strongman, no puede Bienvenidos de nuevo a WWE Veamos las reglas, los riesgos y los premios Empiezan dos superestrellas de WWE Cada cinco minutos se abre una cápsula en la cámara Sacando a un nuevo contrincante de la comodidad al caos Si eliminas arresto, ganarás Y alégrate la vista con este gran premio Así que juguemos WWE Lo que espera es la completamente nueva cámara de la eliminación Pero antes de llegar allí Esta semana precisamente John Cena Quien estará dentro de la cámara de la eliminación Se enfrentaba mano a mano Al ganador de la batalla real 2017 Randy Orton Amigos, lucha de ensueño por primera vez En la historia de SmackDown Live Desorbitados los ojos de Randy Orton No da crédito a lo que acabo de ver ¿Sabes qué me parece extrañísimo? Cómo Bray respeta a Randy Cómo no interviene Cómo quiere que gane su discípulo solito Le bloquean el Erejado Y ahora venía el ajuste de actitud Pero se agarra De la cuarta superior Randy Orton Lo despegan de las sogas Impacta al árbitro con sus pernas Y se rinde rápidamente Pero no había árbitro Y Cena se siente ganador Después que pateó No había árbitro Pateó Indirectamente Y entra Bray Wyatt Castigando a Cena A ver que a patadas Orton se une al ataque también Si es hora para fiesta ¿Por qué vamos a dejar de bailar? Eso dice Bray Y ojalá que no vaya a haber un resultado negativo para Cena Porque esto terminó hace rato Bueno, no terminó realmente No hay un árbitro que diga que esto terminó, Carlitos Disculpa Obviamente se rindió ante los ojos del mundo Randy Orton Bueno, creo que el mundo no contó 1, 2 y 3 Oh, oh Esta combinación me gusta Castigo doble Pero Cena Oye, lo dejó ir Lo dejó ir Para loco castigarlo Bray Wyatt Hermano Miguel Él dejó que Cena Que sigues en un lazo A Randy Orton O fue que Cena Se le escapó Pero aparece Luke Harper Ey, patriarca Atrás No, no puede No, no puede Su camorra es con Randy No con Bray Él quiere recuperarlo A ver si todavía tiene cierto poder Sobre Luke Harper Bray Wyatt aquí Pero bueno Se habló de la familia Y cómo le robaron su familia Ahí no va a meter la patota Le está dando órdenes Le dice vete ¡No! Tremendo alazo para Bray Wyatt Acaba de liberar a Kilocopper Y con el trompito Carlos Y no quería recuperar a la familia ¿En qué quedamos? Yo no entiendo nada Y Orton regresa Cuidado Acecha a la víbora Ay, ay, ay Tú querías decoyar a la víbora Pero la víbora te va a demorar primero Busca el RKO No, no pudo hacerlo Cena lo recibe Doble a gigantesco El enganche Ya no hay árbitro Acá no hay árbitro Ahora sí regresa el árbitro Uno, dos Y la cuenta de tres Favoreces oficiales de Cena Bueno, el ganador Con ayuda de Luke Harper Es el campeón de WWE John Cena Bueno, y qué tal la ayuda De Ray Wyatt Para Randy Pero Randy no ganó Si hubiese ganado Randy Lo hubiese dicho Pero no ganó Y Cena va a defender El camarón de WWE Dentro de la cámara De la eliminación Este domingo Frente a Dinambros AJ Styles Baron Corbin Elvis y Ray Wyatt Tremenda prueba Para el recientemente coronado Por decimasexta mes Campeón de WWE John Cena No se pierdan Las cidades con nosotros Desde Phoenix, Arizona Marcelo Y Carlos Carrera En WWE Elimination Chamber A través de WWE Network Acaso soy yo O nos estamos moviendo Muy lentamente Huele las rosas Tómalo con calma Aspira Exhala Descansar Y relajarse No No nosotros No ahora Nunca Estamos con el pie En el pedal Y el pedal hasta el fondo Tenemos lugares donde ir Y gente que derrotar Ponte en el carril de velocidad Fastlane Hacia Resonania Familia Muchas gracias Por acompañarnos Y ha llegado el momento De la trivia De la semana Para ver si estás al día Con todo lo relacionado Con WWE Así que La pregunta maestro ¿Cómo no Jerry? Y es la siguiente ¿En qué año comenzó Como evento De pay-per-view WWE Elimination Chamber? ¿Fue en el 2010 El 2009 El 2011 O el 2012? Y la respuesta es Brrrr Brrrr La lucha En sí En la estructura De la cámara De la eliminación De Elimination Chamber Ha tenido lugar En múltiples ocasiones Pero comenzó a ser Un evento De pay-per-view Oficialmente El 21 De febrero Del año 2010 A tu que Mira todo lo que nos ha regalado Desde entonces Y lo que nos va a regalar Ahora Pero bueno Vamos a la pregunta Para darle la contestación La próxima semana Pero la pregunta es ¿Quién ganó El primer Elimination Chamber? Facilita Pero bueno Tendremos la respuesta Para todos ustedes La próxima semana Y si la cámara De la eliminación De por sí Es peligrosa Ahora hay Para esta versión De este año Una nueva Cámara De la eliminación Se puede imaginar eso No se lo pierdan Por nada del mundo Va a ser este domingo Directamente Desde Phoenix, Arizona 8pm Este 5pm Hora del Pacífico Ya lo saben Todos Los ojos del mundo Están sobre La cámara De la eliminación Y vamos a la cartelera Que es súper interesante El campeón De WWE John Cena Tendrá una tarea Muy difícil Defender la máxima Presea De SmackDown Live Dentro de la creación Más horripilante Y destructiva Que jamás haya visto WWE La nueva cámara De la eliminación Luego de recientemente Ganar su título Número 16 Igualando una prestigiosa Marca El campeón Competirá Contra la superestrella Que él derrotó Para conquistar El título En Royal Rumble AJ Styles Además Bray Wyatt El campeón Intercontinental Dean Ambrose Baron Corbin Y el Miss En vivo Por WWE Network Naomi ya ha hecho Pagar a Alexa Bliss Por su falta de respeto Al vencer Por cuenta De tres en dos Oportunidades A la campeona De SmackDown Live En luchas consecutivas En luchas consecutivas Entre equipos En el lapso De una semana Pero si la racha De Naomi Continúa En WWE Elimination Chamber Cuando enfrentará A la brujita maquialélica A nivel individual Y por el título Saldrá con mucho más Que el sentirse satisfecha Al vengarse Porque Naomi Se convertiría En campeona Y ella quiere llegar A Orlando Siendo campeona El comisionado De SmackDown Live Shane McMahon Dispuso que Natalia Y Nikki Arreglen sus diferencias En WWE Elimination Chamber ¿Cuál de ellas dos Emergerá victoriosa? Familia Así que bueno Yo por lo menos No puedo esperar Por Elimination Chamber El evento Y no voy a hablar De la nueva Completamente nueva Cámara de la eliminación Eso va a ser este domingo Ya lo saben A partir de las 8 pm Hora De las 5 pm Hora del Pacífico Mientras tanto Vamos a hablar De lo que vamos a tener El lunes Tremendo festival De la amistad Jerry Ahí vamos a ver Como si quieren Como entrañablemente Están compenetrados Chris Jericho Y Kevin Owens Para llorar esto Fuego artificial Tremendo Bailarines Sorpresas No sé No sé ni qué esperar Pero bueno También hay que esperar mucho Pero Y ni mucho Por Fastlane El pay per view Exclusivo De Monday Night Raw Allí ya sabemos Que Goldberg Se enfrentará Mano a mano A Kevin Owens Por el campeonato Universal De WWE Y a propósito Ya sabemos también Que Goldberg Va a Encontrarse nuevamente Con el individuo Que él ha vencido Y rápidamente En dos oportunidades Y que ahora está Más sediento de venganza Que nunca La desencarnada Brock Lesnar En el escenario Más grande de todos Eso está increíble Eso es Wrestlemania Pero antes de Wrestlemania Hay que saborearnos Este domingo 12 de febrero La nueva cámara De la eliminación Ya lo saben Todos los caminos Conducen a Phoenix Arizona Amigos Así que Los invitamos A que nos acompañen A través de WWE Network WWE Elimination Chamber Este domingo Allá nos vemos ¡Vamos! ¡Gracias!